Solo una de las seis estaciones de metro de Paterna, la de Santa Rita, aprueban accesibilidad y seguridad según la plataforma Paterna Accesible. Un graffiti por amor daña la Torre de Paterna, acto que obligará a elaborar un proyecto parcial de restauración. El Ayuntamiento de Paterna se ha propuesto recopilar miles de datos referentes a sus cinco zonas empresariales gracias al mayor sistema de información geográfica de España, el SIF. Climatización, goteras o iluminación son las principales actuaciones en los centros de salud de Paterna, un tema clave para los paterneros que será tratado el próximo martes en Paterna Habla. Esto es Home TV, suscríbete y comienza a formar parte del canal que te cuenta todo lo que quieres saber sobre tu localidad.